Hola Sebastián, me da mucho gusto saludarte y me quise animar a mandar mi audio. Quería agradecerte por el podcast, ya que me ha ayudado bastante a conciliar el sueño. Llevo usándolo una semana y me encanta. Lo uso todas las noches. Espero que pueda seguir ayudando a más gente a poder descansar y dormir temprano. Y les deseo una muy bonita noche a todos y un excelente día. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que quizás no estés escuchando los ruidos porque estoy acomodando aquí las cosas para que salgan un poco mejor, para que tome un poco mejor mi voz y me parece que se escucha algo de ruido. Así que voy a intentar que no se escuche más ruido porque si querés dormirte, la idea obviamente es que no se escuche ruido. Porque si se escucha ruido, ruido será detectado y la gente se dará cuenta que ruido está aquí y no se ha ido todavía. En fin, este es un podcast que está diseñado y creado para que te puedas dormir, para ayudarte a que te puedas dormir. Y ese es su objetivo y así vamos a hacerlo. Voy a contarte una historia en unos minutos nada más, una historia que se irá poniendo un poco aburrida con el pasar de los minutos y de esa forma tu mente va a poder apagarse o por lo menos ponerse en stand-by por un ratito hasta que te toque levantarte por un ratito o por un par de horas. No necesariamente tiene que ser poco tiempo, un ratito. Hay gente para la cual un ratito es muy poco tiempo y hay gente para la cual un ratito son como dos horas, por ejemplo. Y es gente con la que uno no puede hacer absolutamente ningún plan. Porque si uno, por ejemplo, habla con alguien y dice bueno, vamos a encontrarnos en un ratito. Bueno, esa persona tarda como dos horas. Reitero, no, no. No es un ratito. O por lo menos no tenemos la misma concepción acerca de lo que es un ratito. Si yo me quiero juntar con vos y estoy listo en un ratito y vos estás listo o lista en dos horas, seguramente yo ya no estaré. Cuando tú acudas a la cita, yo ya no estaré. También un ratito puede ser el hijo de la rata. El hijo de una rata puede ser un ratito. Y el hijo del ratón puede ser un ratoncito. Nunca supe la diferencia entre una rata y un ratón. Por ejemplo, uno ve una película de Mickey Mouse. ¿Y Mickey Mouse qué es? ¿Un ratón o una rata? Creo que es un ratón. Y cualquier hijo de Mickey Mouse sería un ratoncito. Pero la rata, por ejemplo, es el femenino del ratón o el femenino del ratón es la ratona. La mesa. La mesa ratona. ¿Tiene algo que ver con la familia de Minnie y con su hijo, el ratito? Por ejemplo, si yo tardo un ratito en traer una mesa ratona. ¿Tiene algo que ver con Disney? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Son uno de esos misterios de la vida. Incluso tampoco lo sabe César, a quien le mandamos un abrazo grande. Escuchábamos su voz recién al inicio del episodio. Pero César es de México y nos escucha y se duerme con este podcast. Cosa que vos también tendrías que hacer ahora mismo. Intentar relajarte, intentar entregarte. Por más que yo no sea Luis Miguel, yo te pediré que te entregues. Y tú debes relajarte y entregarte. ¿Qué significa esto? Que no, no, no. Esto no es una introducción. Va, sí es una introducción. Pero digo, no es un agregado al podcast. O sea, esta es una introducción que tiene el mismo objetivo que cada minuto del episodio. O sea, esta es una introducción, pero ya el podcast, desde el minuto cero, ya tiene la intención y está actuando para que te duermas. No es la historia en sí misma. Esto no es un preludio para la historia y vos lo tenés que escuchar, no sé, mientras te lavas los dientes. Entonces, bueno, cuando llegue la historia yo ya estaré acostado y allí me podré dormir cuando comience la historia. Porque la historia es el inicio del efecto somnífero. No. No, el efecto somnífero, si es que quisieras considerarlo así, comienza en el mismo momento en el cual comienza el episodio. Apenas comienza el episodio, ya comienza el efecto somnífero. Ya desde mi primera palabra o desde el primer sonido que hay en el episodio del podcast, ya todo está perfectamente pensado para que puedas dormirte. De hecho, hay personas que se duermen sin siquiera escuchar la historia. Hay personas que se duermen sin siquiera haber comenzado la historia. Eso significa que no hay historia que valga. O sea, eso significa que la historia no es lo importante, sino que tenemos un montón de otras cosas importantes que tienen que ver con que puedas conciliar el sueño. Y no necesariamente el hecho de contar una historia. Hay mucha gente que no duerme esperando la historia. Y que ahora mismo está escuchando este fragmento como una especie de prólogo esperando a que venga la historia. Y cuando la historia no llega, bueno, esa gente se pone nerviosa y se pone ansiosa y menos sueño le da todavía. Así como lo dicen muchos oyentes también en audios que escuchamos al inicio de los episodios. Hay que entregarse, hay que relajarse y empezar a escuchar el podcast sin esperar absolutamente nada. Habrá que escuchar el podcast de principio a fin hasta que uno pueda dormirse sin estar esperando la historia. Reitero, hay muchas personas que me dicen la historia cuando empieza. Al final, esperando la historia me dio ansiedad. A veces no hay historia. Incluso hay algunos episodios en los cuales me pongo a hablar y no hay historia. ¿Eso qué significa? Que la historia no es lo importante. Hay personas que vienen aquí para escuchar historias. Perfecto. Voy a crear un canal de YouTube exclusivo para colgar las historias. Solamente las historias. O sea, solamente el audio de la historia sin ningún otro agregado. Sin introducción y sin nada. ¿Por qué? Porque hay gente a la cual le gusta escuchar las historias. Pero si tu idea es conciliar el sueño. Si tu idea es dormirte. Lo ideal es que no estés escuchando este episodio esperando a que comience la historia. Ni siquiera que lo adelantes. Porque hay personas que lo adelantan. ¿Qué sé yo? Yo estoy viendo un video y no sé. Dice. El gato se cayó a la pileta. Bueno, entonces lo adelanto hasta el momento en el cual el gato se cae en la pileta. Uno suele hacer eso en internet. Porque, qué sé yo. Internet lo vuelve a uno también muy ansioso. Entonces, como que digo. ¿Para qué me voy a fumar cinco minutos de video? Viendo como el gato camina por el borde de la pileta. Puedo adelantar el video y ver el gato cayéndose directamente. Sin necesidad de esperar a que transcurra todo el video. ¿Se entiende? Entonces hay personas que vienen a escuchar este podcast y adelantan toda la introducción esperando la historia. Y lo más lindo de todo es que muchas veces no se van a dar cuenta cuando empezó la historia. En otras, sí. Pero en algunos episodios no se darán cuenta porque yo también es como que voy y vengo. Como que muchas veces comienzo la historia, pero después vuelvo a hablar de cosas y después continúo con la historia. O cambio de historia ahí en el medio. Pero todo tiene un objetivo. Todo tiene el objetivo de poder hacerte dormir. Es por eso que, reitero, no tenés que escuchar este podcast esperando la historia. Esperando que cuente una historia. Como quien dice, esperando el momento en el cual yo voy a contar la historia. No. No es esa la idea. La idea es que te relajes y escuches todo el episodio. Porque incluso ya desde estos momentos yo estoy intentando meterme en tu cabeza y ya empezar a lograr que te dé sueño. Empezar a lograr que te puedas dormir. Debes entregarte. Así como te pide Luis Miguel. Luis Miguel no solamente fue juez en algún momento. Sino que también fue como una especie de juez. Pero que actuaba antes del juicio. Como quien dice. Ya voy a contar esa historia. La historia de Luis Miguel. Me cuesta explicarlo porque es una... Es como una especie de figura media extraña que tenía Luis Miguel. Era como una especie de negociador. No era policía. Pero tampoco cumplía su rol de juez. Porque es como que tenía contacto con los malvivientes o aquellas personas que delinquían antes del juicio. O sea, cuando uno es juez, juzga justamente a las personas y tiene contacto con los criminales durante el juicio. Pero Luis Miguel no solamente era juez, sino que también tenía contacto con los criminales antes del juicio. Incluso antes de que los criminales fueran encarcelados. Era un puesto especial que tenía Luis Miguel. Más que nada por su condición de Luis Miguel. O sea, él tenía, como quien dice, un puesto especial porque era Luis Miguel. O sea, tenía beneficios por ser Luis Miguel. Y está bien. O sea, qué sé yo. No cualquiera es Luis Miguel. Y si vos sos Luis Miguel, esperás a tener algún tipo de beneficio. En tu carrera en las fuerzas de seguridad. En tu carrera en lo que tiene que ver con la justicia. No sé, en tu carrera musical. En todas las carreras. Luis Miguel era una persona que tiene beneficios en cualquier carrera que él quisiera desarrollar. Incluso en una carrera de Fórmula 1. Porque Luis Miguel también, en algún momento, aprovechando que él era Luis Miguel y que tenía beneficios en todas las carreras. Bueno, se quiso probar como piloto. Alguien le dijo, Luis Miguel, vos sos Luis Miguel. Sí, me dijo Luis Miguel. A menudo las personas que hablan con Luis Miguel y que le preguntan si él es Luis Miguel, Luis Miguel les dice que sí. Obviamente no le vas a decir que no. Luis Miguel le dice, sí, soy yo, soy Luis Miguel. Sí, ya sé que soy Luis Miguel. Vos, por ser Luis Miguel, tenés beneficios en cualquier carrera. Luis Miguel le quedó eso en la cabeza. Como algo que te puede quedar para siempre. Como un consejo de tu abuelo. Tu abuelo una vez te dijo, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y eso a ti te quedó en la cabeza para siempre. Es un consejo que tu abuelo te ha brindado. Y ese consejo lo llevas contigo para siempre. Y pocas veces lo puedes aplicar. Porque no es un consejo en realidad. Es un refrán que no es un consejo en sí mismo. Pero bueno, es algo que tu abuelo te dijo. Incluso puede ser que haya otras cosas que tu abuelo te haya dicho. O incluso puede ser que haya otras cosas que otra persona te haya dicho. Qué sé yo, quién. Pero antes, déjame que le mande un abrazo muy grande a César. Escuchábamos su voz al inicio del episodio. César es de México y en el momento en el cual envió el audio llevaba utilizando el podcast, escuchando el podcast una semana. Y ya había podido lograr dormir mejor. O mejor dicho, había logrado dormir mejor. Eso significa, otra vez, que el podcast funciona. Y funciona bastante bien, por lo menos, para César. Y no solamente para César, sino para muchas otras personas que me escriben todos los días. Para muchas otras personas que mandan sus audios. Audios que escuchás al inicio de cada uno de estos episodios. No quería dejar de saludar a César porque, si no, después empiezo a hablar de una cosa y de la otra. Y me termino olvidando. Y no quiero que César se duerma sin escuchar que yo lo saludo. Porque no es que me olvide por completo de saludar a la persona que envió el audio que escuchamos en cada uno de los episodios. Sino que, más bien, la palabra correcta sería, no me olvido, sino que lo postergo. Entonces empiezo a hablar. Empiezo a desarrollar la idea del podcast. Y lo termino postergando. Y quizás, en el momento en el cual lo saludo, César ya se haya dormido. Porque, al fin y al cabo, esa es la idea de este podcast, ¿no? Que puedas dormirte. Y, al fin y al cabo, eso es lo que ocurre. Eso es lo que le ocurre a César. Y eso es lo que le ocurre a cada persona que escucha este podcast. A César le ocurre hace una semana. Pero hay personas a las cuales les ocurre hace más tiempo. Y ya han tomado este podcast como una especie de jugo de naranja. No, no lo han tomado como se toma un jugo de naranja. Sino que lo han tomado como hábito. Y lo escuchan todas las noches. Es por eso que saludo a César ahora mismo. Y aprovecho para comentarte, antes que te duermas, que podés colaborar con este podcast a través de patreon.com barra podcast para dormirse. No solamente podés colaborar con que este podcast continúe online a través de Patreon. Sino que también podés colaborar a través de cafecito.app barra podcast para dormirse. Allí también podés colaborar con este podcast. Incluso podés hacerlo a través de tecito.app barra podcast para dormirse. Tecito, cafecito y Patreon. Aunque en la descripción de este episodio también hay otras vías de comunicación. Podés escribirme y podés colaborar con este podcast directamente, sin necesidad de pasar por ninguna otra plataforma. Eso cada uno puede decidirlo. Incluso tampoco hay ninguna obligación de que nadie tenga que colaborar. No hay ninguna obligación de colaborar. Pero cualquier colaboración es bien recibida para que este podcast continúe online. Ya que ya dije esto lo más temprano que me acordé de decirlo y que ya saludé a César, ya es momento de volver a Luis Miguel. Ahora sí, podemos volver a Luis Miguel y a su carrera de negociador. Que no es una carrera en sí misma. Sería lindo, ¿no? Que en algún momento se pueda estudiar para ser negociador. Ocurre que cualquier persona utilizaría esa carrera o más bien los conocimientos adquiridos para poder desarrollar cualquier otra profesión o para poder solucionar cualquier otro problema que pueda llegar a presentársele en la vida. No estaría mal tampoco. Por ejemplo, uno estudia la carrera de negociador. Para negociar con, no sé, con malvivientes, con gente que comete delitos. Entonces, luego, después uno utiliza ese poder de persuasión adquirido. Ese poder de persuasión que ahora tiene luego de haber aprendido y de haber incorporado conocimientos en la carrera de negociador y, por ejemplo, lo usa para seducir mujeres. Entonces, uno va y tiene, como quien dice, un superpoder. Porque si uno puede negociar y convencer a un malviviente para que se entregue, bueno, puede convencer también a una mujer o a un hombre para que se entreguen. ¿Y a qué me refiero con entregarse? Bueno, qué sé yo. Uno lo puede usar para seducir. Y uno lo puede usar para conseguir novia. Por ejemplo. Yo tenía un amigo que era policía y había adquirido conocimientos de negociador. Realmente desconozco si existe la carrera de negociador. Creo que no existe la carrera en sí misma, pero quizás dentro de la policía uno puede aprender a ser negociador, ¿no? Esos, como decía antes, esos negociadores que van con el megáfono y son los encargados de hablar con los delincuentes ante un posible hecho delictivo que no tiene una solución rápida. Yo tenía un amigo que era policía. Había adquirido esos conocimientos dentro de la fuerza y luego los utilizaba para seducir mujeres. El tipo había desarrollado tanto su poder de persuasión que ahora mismo podía convencer a cualquiera para que hiciera cualquier cosa. incluso en algún momento se le pasó por la cabeza convencer, por ejemplo, a los cajeros de los bancos para que él entregaran dinero de forma gratuita para que los cajeros de los bancos le entregaran dinero de otras cuentas, ¿no? Porque él en su cuenta no tenía absolutamente nada de dinero. pero como tenía un gran poder de persuasión él había pensado en intentar convencer a los cajeros de los bancos para que estos le entregaran dinero de otras cuentas. ¿Cómo hacía? Bueno, nunca me develó su secreto. ¿Por qué no me develó su secreto, mi amigo? Y porque era un secreto muy poderoso. si uno te enseña cómo convencer a la gente si uno sabe cómo convencer a la gente y le enseña a otro a convencer a la gente uno nunca sabe si su secreto está bien guardado. Me explico si, por ejemplo, yo sé hacer dormir a la gente y le explico a otra persona cómo hacerlo. pero como cualquier secreto uno dice bueno voy a contártelo pero sólo a ti amigo sólo a ti porque necesito compartirlo con alguien por ejemplo o voy a contártelo sólo a ti porque no sé me interesa que también puedas utilizar este recurso que yo conozco pero por favor no se lo cuentes a nadie y eso nunca pasa o sea siempre que uno cuenta un secreto la persona que escucha el secreto la mayoría de las veces termina contándoselo a un tercero y eso sigue como quien dice ramificándose y nunca termina y uno nunca sabe dónde termina dónde ni cómo uno nunca sabe dónde ni cómo termina porque nunca termina ¿a qué me refiero con esto? con que si uno le cuenta un secreto a alguien ese secreto uno nunca sabe si ese alguien se lo cuenta a un tercero de hecho existen mayores probabilidades de que ese secreto la persona que lo escucha termine contándoselo a otro a que no termine contándoselo a nadie seguramente la persona que lo escucha va a terminar contándoselo a otro con la misma premisa con la premisa de que no se lo cuente a nadie yo te lo cuento a vos pero por favor que quede aquí por favor no se lo cuentes a nadie entonces yo le cuento un secreto a alguien con la premisa de que no se lo cuente a nadie esa otra persona lo cuenta sin querer o queriendo a una persona más con la misma premisa bueno está bien yo te cuento pero por favor no se lo cuentes a nadie te lo cuento solamente a vos esa otra persona lo mismo se lo cuenta a otra persona con la misma premisa te lo cuento a vos pero por favor no se lo cuentes a nadie y así sucesivamente y así se termina enterando todo el barrio o así termina que se yo en internet entonces claro uno cuenta un secreto y ese secreto uno nunca sabe dónde termina y no es porque uno no pueda confiar en la persona a la cual decide contarle su secreto sino que es muy difícil guardar un secreto uno confía en la persona a la cual le cuenta el secreto y la persona que escucha ese secreto también después confía en la otra persona para contárselo confía en que esa otra persona no se lo va a contar a nadie y así sucesivamente entonces lo mejor es no contar los secretos lo mejor es no contarle nada a nadie ni siquiera a los psicólogos los psicólogos están llenos de secretos de la otra gente llenos de secretos de sus pacientes pero uno nunca sabe si un psicólogo en una noche de borrachera puede empezar a contar los secretos de todo el mundo yo en un momento por ejemplo vivía en un pueblito era un pueblito de muy pocas habitantes eran 52 y recuerdo que eran 52 porque justo había nacido el hijo de la vecina la vecina se llamaba Luzmila y justo había nacido si no eran 51 y un mes antes eran 50 porque había nacido el hijo de Joaquín y Luzmila que no era la misma Luzmila sino que era otra Luzmila en el pueblo había 50 habitantes y la mayoría se llamaban Luzmila las mujeres ¿por qué? porque era un requisito para vivir en el pueblo las mujeres debían llamarse Luzmila ocurre que en el pueblo las personas que habían fundado ese pueblo eran muy desmemoriadas entonces claro habían fundado ese pueblo yo te cuento más o menos la historia del pueblo unas personas allá por el año 1950 y algo habían fundado ese pueblo en un lugar bastante inaccesible era un lugar que no estaba cerca de ninguna otra ciudad no estaba cerca de nada en realidad ¿por qué habían fundado ese pueblo esas personas? bueno porque esas personas eran muy desmemoriadas eran personas que se olvidaban fácilmente de todo entonces ¿qué pasó? un día estaban ahí explorando haciendo trekking yendo hacia quien sabe dónde y llegaron a ese lugar pero cuando llegaron a ese lugar después de pasado un tiempo se encontraron con que ya no se acordaban para qué habían ido a ese lugar incluso tampoco se acordaban cómo volver de ese lugar entonces ¿qué hicieron? bueno dijeron quedémonos acá ¿qué vamos a hacer? era un lugar bastante agradable para vivir si bien era inaccesible era una especie de paraíso en la tierra porque tenía todo tenía un río muy cerca tenía árboles frutales la tierra era muy fértil para poder plantar lo que fuera de hecho muchas verduras y hortalizas crecían allí entonces claro no tuvieron ni siquiera que ir a buscar semillas o ir a buscar algo a otro lado para poder hacer una huerta y plantar sus propios alimentos incluso no hubieran podido hacerlo porque no se acordaban cómo volver no se acordaban para que habían llegado al pueblo mucho menos se iban a acordar cómo regresar o por dónde regresar pero no lo necesitaron porque reitero había un río había árboles frutales plantaciones de verduras y hortalizas en la tierra una tierra muy fértil en algún momento estas personas dudaron de que allí alguna vez hubiera habido algún asentamiento de otras personas porque claro es muy raro que verduras y hortalizas crezcan así de forma natural y salvaje vamos a decirlo así entonces estas personas dudaban de que hubieran sido ellos los primeros en llegar a ese lugar muy poco les duró la duda porque luego inmediatamente se olvidaron aunque la duda les regresaba cada vez que veían las plantaciones cada vez que se encontraban de nuevo en ese lugar y decían bueno acá quizás ha habido alguien antes que nosotros porque eso también ocurre si uno se pone a pensar la gente desmemoriada o la gente olvidadiza se olvida de las cosas siempre y cuando no haya nadie que se las recuerde porque si hay alguien que te anda recordando las cosas todo el tiempo es imposible que te olvides o por lo menos si algo o alguien te da indicios de algo que puede llegar a haber sucedido porque en este caso nadie les estaba recordando nada simplemente ellos veían las papas ahí en el piso en la tierra y bueno decían acá quizás hubo alguien antes que nosotros llegáramos y luego se olvidaban y después volvían a ver las papas y decían acá quizás hubo alguien antes que nosotros llegáramos y así todo el tiempo eran personas que tenían una especie de memoria selectiva porque había cosas que no se olvidaban por ejemplo no se olvidaban que se conocían entre ellos era raro no se olvidaban que se conocían entre ellos pero si se olvidaban sus nombres así como se olvidaron cómo llegaron así como se olvidaron cómo volver o así como se olvidaron para qué habían ido ahí no se olvidaban el uno del otro si se olvidaban cómo se llamaba el otro entonces decidieron que todos se iban a llamar del mismo modo y uno por allá dijo che está bien nos vamos a llamar todos del mismo modo eran cinco personas eran cinco hombres nos llamamos todos del mismo modo pero qué pasa cuando uno llama al otro se van a dar vuelta todos todos nos vamos a llamar Joaquín perfecto y pero cuando uno esté en el río y grite Joaquín Joaquín vamos a ir todos incluso cuando alguien necesite de un Joaquín en específico por ejemplo de aquel del rubiecito vamos a terminar dándonos vuelta a todos en el momento en el cual llamen a Joaquín al rubiecito porque no mejor en vez de ponernos un nombre nos llamamos no sé por por un rasgo distintivo aquel es el rubiecito no sé otro es el morocho otro es el alto otro es el flaco bueno y no no estuvieron de acuerdo en eso prefirieron tener un nombre distinto cada uno perdón el mismo nombre cada uno en vez de llamarse de acuerdo a su aspecto el hecho de llamarse de acuerdo a su aspecto le resultaba como medio estigmatizador vamos a decirlo así porque muchas veces uno no está conforme con su cuerpo con su apariencia entonces no quiere que todo el tiempo anden recordándole que uno es pelado por ejemplo había uno pelado y ese al que menos estaba de acuerdo porque renegaba de ser pelado y no le gustaba no tener pelo entonces dice vamos a llamarnos por nuestro aspecto exterior bueno no dijo el pelado yo no quiero que me anden diciendo pelado todo el tiempo y los otros dijeron no si es cierto es cierto es cierto y el primero que había propuesto llamarlos a los demás por su aspecto exterior al fin y al cabo no tuvo demasiado poder de persuasión a diferencia de mi otro amigo a diferencia de mi amigo el que había estudiado negociación cuya historia dejaré parar para otro momento incluso también puedo contar en algún otro momento la historia de mi amigo el psicólogo que así como te contaba una vez se embriagó y empezó a hablar de todos los los secretos de la gente del pueblo de hecho ocurrió en este mismo pueblo en un pueblo muy pequeño entonces se armó bastante lío porque si un psicólogo se emborracha y empieza a contar los secretos de la gente y esto ocurre en una ciudad grande bueno las probabilidades de que las personas que escuchen los secretos conozcan a los dueños de esos secretos son pocas sin embargo en un pueblo de 50 personas donde se conocen todos las probabilidades son altas de hecho había un solo psicólogo en el pueblo y claro si este psicólogo empieza a contar los secretos de la gente del pueblo lo más probable es que aquellos que estén escuchando los secretos sepan de quién se está hablando entonces bueno se armó un tremendo lío pero bueno te estaba contando la historia del pueblo luego en otro momento te contaré la historia del psicólogo del pueblo entonces todos decidieron llamarse Joaquín no importó que cuando uno dijera eh Joaquín todos se dieran vuelta y todos volvieran o todos acudieran al llamado no importa es la manera que tenemos de poder llamarnos incluso la manera que tenemos de poder comunicarnos sin que se nos olviden los nombres porque claro el problema de esta gente era que era desmemoriada y se le olvidaban los nombres entonces cómo era que te llamabas vos y para evitar eso para evitar el problema de olvidarse cómo se llamaban los demás bueno decidieron llamarse todos juntos todos iguales decidieron llamarse pero lo decidieron todos juntos a pesar de bueno las la 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 contrariedad vamos a decirlo así a pesar del desacuerdo de Joaquín el rubiecito el rubiecito no quería saber nada el rubiecito quería que todos se llamaran por su aspecto exterior en fin estas personas estos cinco hombres empezaron a vivir allí en ese lugar sin que les faltase nada pescaban en el río comían las hortalizas y los frutos quedaban las plantaciones incluyo los árboles respectivamente pero algo les faltaba eran cinco hombres que estuvieron cinco años viviendo allí en ese pueblo solos y claro faltaban mujeres porque estos hombres eran heterosexuales o por lo menos decían que les gustaban las mujeres digo decían porque también en un momento medio como que se habían olvidado y una vez uno se quiso subir arriba de otro y otro le dice pará Joaquín ¿a vos no te gustaban las mujeres? uy sí cierto disculpame le dijo y se fue pero claro cinco años personas adultas cinco años sin tener sexo era una cuestión que no podía esperar más era una cuestión que necesitaba una solución inmediata entonces ¿qué hicieron? empezaron a convocar mujeres para que vinieran a vivir al pueblo ¿cómo convocamos a mujeres para que vengan a vivir al pueblo? y yo no me acuerdo dice uno ¿dónde ir a poner por ejemplo un aviso en el diario? claro porque ¿cómo hace uno para convocar personas que puedan venir a vivir a un pueblo? hoy en día se hace por internet pero en los años 50 ¿cómo se hacía? a través del diario qué sé yo iba uno y ponía un aviso en el diario necesitamos mujeres para vivir en nuestro pueblo la que quiera venir le vamos a dar comida gratis y no va a tener que trabajar nos vamos a ocupar de todos nosotros ¿no? y qué sé yo le vamos a dar comida gratis y le vamos a dar gratis también ¿no? porque imagínate cinco años sin tener sexo obviamente las ganas de darle a alguien eran bastante importantes yo no sé si el tema de solamente comer carne de pescado y verduras les bajaba el deseo sexual a estas personas pero cinco años aguantando y si bien tenían ganas de tener sexo es como que las llevaban bastante bien entonces por las dudas bueno si querés tener no sé un deseo sexual activo o si necesitas un afrodisíaco no comas pescado y no comas verduras no es que no comas verduras pero digo no busques el afrodisíaco en las verduras o en el pescado o quizás estoy generalizando y quizás ese pescado que pasaba por ahí por ese río no era afrodisíaco pero otros pescados sí quizás ese pescado tenía el efecto contrario quizás ese pescado les bajaba el deseo a esta gente bueno el tema es que ninguno se acordaba cómo hacer para poner un aviso en el diario así que lo que hicieron fue agarrar una botella vieja que había tirado ahí en una hoja con unas piedras de colores que había allí escribieron un mensaje muy rústico el mensaje ¿no? porque no sé las hojas no eran muy grandes que digamos no se podía escribir mucho en una hoja de un árbol pero bueno intentaron escribir como pudieron metieron el mensaje en una botella y la dejaron en el río dijeron bueno en algún momento alguien recibirá este mensaje una situación bastante estúpida ¿no? una decisión bastante estúpida mejor dicho porque qué sé yo que alguien vaya a agarrar una botella y vaya viste como la gente que está perdida en una isla como ocurre en las películas la gente que está perdida en una isla pone un mensaje en una botella y y alguien lo encuentra y acude en su rescate ¿no? como como Sting Sting había puesto un mensaje en una botella ¿no? y de hecho hizo una canción acerca del mensaje en la botella bueno esta gente intentó hacer lo mismo pasó un tiempo y no venía nadie claro dijeron pero nos olvidamos de poner la dirección la dirección de qué dijo Joaquín la dirección del pueblo y Joaquín dijo y yo dije yo dije que pongamos donde queda el pueblo pero ¿qué sabemos donde queda el pueblo? no sabemos donde queda el pueblo no sabemos donde estamos ¿sabemos o nos olvidamos? dijo Joaquín bueno no sé sabemos nos olvidamos no sabemos no sé bueno vamos a intentar redactar en una hoja determinadas señales geográficas que podamos llegar a ver ¿no? a nuestro alrededor para que las personas se ubiquen para que las personas sepan donde queda el pueblo ¿y cómo sería eso? dice Joaquín y dice qué sé yo vamos a poner estamos acá en un lugar donde se ve una montaña muy alta como aquella estamos en un lugar donde cruza un río y baja de una cascada como aquella entonces qué sé yo quizás alguna persona conozca este lugar y quizás alguna persona sepa de qué lugar estamos hablando bueno dijeron todos ¿qué perdemos? de hecho no tenemos otra cosa para hacer si queremos que alguna mujer venga aquí al pueblo es lo único que podemos hacer así que empezaron a escribir en hojas rasgos distintivos del lugar en el cual estaban ocurre que claro las hojas reitero las hojas de los árboles eran muy chiquitas entonces tuvieron que escribir muchas hojas de hecho en una hoja ¿cuántas palabras entran? depende del tamaño de la hoja pero una dos palabras bueno así empezaron a escribir hojas 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 escribieron un montón de hojas ahora no tenían más botellas para meter ese mensaje y si hubieran tenido una botella tampoco habría habrían encontrado una manera de meter todas esas hojas en esa botella porque eran muchas e incluso si hubieran encontrado la forma de meter todas esas hojas en una botella la persona que hubiera recibido el mensaje lo hubiera recibido todo desordenado porque claro si vos escribís una o dos palabras por hoja y metés 50 hojas de árbol en una botella la persona cuando la saca ¿cómo sabe cuál hoja va primero? o sea son palabras sueltas que uno no sabe cómo unirlas para formar una oración o para formar el mensaje entonces claro era bastante difícil al final bueno encontraron una tabla frotando en el río y pusieron las hojas ahí con la esperanza de que le llegaran a alguien pasó el tiempo y obviamente no recibieron ninguna visita nadie se acercó al pueblo Joaquín dijo pasa eso están desordenadas las hojas está desordenado el mensaje vamos a ponerle un número vamos a hacer lo mismo vamos a escribir las hojas y además vamos a ponerle a cada hoja un número para que la persona que la reciba sepa qué parte va primero bueno dijo Joaquín así que bueno se pusieron a hacer eso imagínate la cantidad de tiempo libre que tenían para ponerse a hacer eso imagínate que estaban en un pueblo donde no tenían otra cosa para hacer se pusieron a hacer eso y decidieron enviarlo a través del río cómo hacemos ahora para enviarlo a través del río si no tenemos botella no hay ninguna madera no hay ningún pedazo de tronco no hay nada que esté flotando en el río donde podamos depositar las hojas y Joaquín por allá vio un pedazo de árbol una rama grande que venía flotando por el río y dijo bueno lo ponemos ahí entonces lo que hicieron fue sacar la rama del río y empezar a colgar las hojas de la rama era una rama seca pero empezaron a colgarle las hojas y en orden en la punta de la rama estaba la hoja 1 y luego de ahí para abajo la 2 la 3 la 4 y en cada hoja había una o dos palabras entonces la persona que encontrara esa rama tenía que leerse todas las hojas una tras de otra respetando el orden que no solamente estaba escrito sino que además era el orden en el cual las hojas estaban atadas a la rama del árbol y de esa forma podría leer el mensaje si es que alguien lo encontraba incluso si ese alguien encontraba ese mensaje también habría que ver la posibilidad de que la persona que lo encontrara se ubicara de acuerdo a las pistas que le habían dejado y se diera cuenta del lugar en el cual estas personas estaban lo más lindo de todo es que estas personas no pedían rescate sino que pedían mujeres claro uno después de 5 años sin tener sexo uno le importa poco que lo rescaten uno quiere sexo nada más y estas personas querían sexo después de 5 años sin tener sexo bueno hacían cualquier cosa cualquier cosa por llegar a tener sexo un día había pasado como un año más o menos que habían dejado las las hojas y no lo habían hecho más ¿por qué no lo habían hecho más? bueno no lo sé quizás había sido porque no le veían futuro a ese plan o quizás se habían olvidado de que querían que llegaran mujeres un día los joaquines estaban durmiendo y escucharon ruidos escucharon pasos dijeron ¿qué pasó? aparecieron 5 mujeres con mochilas ¿y ustedes quiénes son? les dijo Joaquín uno de los joaquines les dijo ¿y ustedes quiénes son? no sé le dijo una de las mujeres que venían ahí ¿cómo no sé? no veníamos caminando y terminamos acá y no sé por qué terminamos acá ¿cómo no sé por qué terminamos acá? no de hecho no me acuerdo ni por qué estábamos caminando para este lado y ahora mismo no recuerdo cómo volver ¿y vos? le dice a la otra no, yo tampoco ninguna de las 5 sabemos cómo volver ¿y ustedes qué hacen acá? no, dice a nosotros nos pasó lo mismo nosotros llegamos hace 5 o 6 años acá y no nos acordamos por qué vinimos no nos acordamos qué estábamos haciendo cómo llegamos acá ni tampoco cómo volver ah, dice más o menos lo mismo que nosotras sí ¿cómo se llaman ustedes? le dijo Joaquín ¿no? no sé le dice ¿y vos? no, yo tampoco sé ¿cómo no sabes? no, dicen me olvidé me olvidé de mi nombre y el nombre de ella no tampoco no lo sé no lo sé creo que lo sabía porque no no voy a estar caminando haciendo senderismo con mis mochilas con mis mochilas porque había una que otra que tenía más de una mochila no voy a estar haciendo aquí senderismo con personas que no conozco calculo que en algún momento supe el nombre de estas personas que me acompañan pero ahora no lo sé ahora lo he olvidado una voz así bastante tenebrosa como poniéndole una especie de suspenso dice ¿recibieron el mensaje? quizás recibieron el mensaje dijo por allá Joaquín ¿qué mensaje? le dijo Joaquín uno que mandamos una vez ¿no te acordás? no dice bueno yo sí había uno solo de los cinco Joaquines que se acordaba que habían hecho el mensaje con las hojas en las ramas ¿recibieron el mensaje? no ¿qué mensaje? le dice una de las mujeres que venía la que venía con las dos mochilas ¿qué mensaje? uno que mandamos no dice que yo me acuerde no recibimos ningún mensaje y otra de las mujeres dice bueno puede ser que hayamos recibido el mensaje y por eso estamos acá ah sí le dice Joaquín sí pero bueno no nos no nos acordamos ¿y ahora qué hacemos? y no sé dice ¿alguno de ustedes sabe cómo volver? no bueno nosotras tampoco bueno dice ¿por qué no se quedan? ¿por qué no se quedan? y fundamos un pueblo acá nosotros somos cinco ustedes son cinco y y bueno de esa forma qué sé yo podemos tener sexo y después tener hijos y formar un gran pueblo incluso después quedar en la historia como los primeros pueblerinos cuando toda esta zona sea una zona turística y sea una gran ciudad nosotros podemos quedar en la historia como los fundadores de este pueblo las mujeres se miraron entre ellas mucho no les gustaba la idea porque estos hombres no eran demasiado atractivos imagínate después de cinco años de estar ahí no estaban muy presentables que digamos pero dijeron bueno qué sé yo si no nos acordamos cómo volver muchas opciones no nos quedan bueno y cómo y cómo hacemos dice para comunicarnos cómo hacemos para para saber uno uno del otro como por lo menos para llamarnos uno al otro y dice nosotros nos llamamos todos iguales así que ustedes tendrían que llamarse todas iguales y por qué le dice y porque sí porque si no lo más probable es que olvidadizos como somos tanto ustedes como nosotros mañana nos olvidemos del nombre de cada una de ustedes incluso si formamos parejas y estamos cinco y cinco uno con cada una tendremos que saber con quién estamos o cómo se llama nuestra pareja entonces para saber cómo se llama nuestra pareja y no confundirnos o no olvidarnos bueno lo mejor sería que nos llamemos todos de la misma forma y ustedes qué pretenden dijo una que llamemos Joaquín nosotros no pero qué sé yo un nombre de mujer elijan un nombre de mujer pero todas llámense de la misma forma entonces de esa forma bueno siempre sabremos cómo se llama cada una ¿por qué? porque todas se llaman igual entonces no hay posibilidades que nos equivoquemos de nombre bueno dijo una yo no tengo problema una por allá dijo no a mí me parece que nos tendríamos que llamar de acuerdo a nuestro aspecto exterior qué sé yo tendríamos que que denominarnos así qué sé yo la rubiecita la flaquita y había una que no quería saber nada tampoco por allá Joaquín dijo no no mejor no porque nosotros también evaluamos la misma posibilidad y al final no 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 decidimos que no no vamos a hacer eso mejor no hacer eso para evitar conflictos ¿no? bueno ¿y cómo nos llamamos? a mí siempre me gustó el nombre Ludmila dice Joaquín bueno ¿qué de yo? ¿nos llamamos toda Ludmila? sí nos llamamos toda Ludmila listo y así fue que ese pueblo fue fundado por los Joaquines y las Ludmilas de hecho era un requisito para llegar al pueblo llamarse Ludmila pero un requisito en vano porque nunca apareció nadie en el pueblo nunca llegó nadie a ese pueblo ese pueblo que tenía como requisito llamarse Ludmila si eras una mujer que quería llegar a ese pueblo nunca llegó a oídos de nadie nunca sabemos o nunca sabremos si ese mensaje en las ramas del árbol fue leído por alguien y ese alguien nunca supo dónde estaban estos cinco hombres nunca sabremos tampoco si estas cinco mujeres realmente leyeron ese mensaje y por eso llegaron hasta allí porque ellas no se acuerdan de hecho los hombres en un momento tres de esos hombres habían peleado con sus parejas porque bueno después de esto los hombres estaban hambrientos de sexo y las mujeres estaban ahí como que no tenían otra cosa que hacer incluso se habían olvidado si habían tenido sexo recientemente o no y dice bueno vamos a darle total no importa se armaron parejas en algún momento uno sugirió hacer una urgía pero bueno no hubo demasiado demasiado quórum para esa decisión todos prefirieron como quien dice estar con sus respectivas parejas y como cualquier pareja en un momento empezaron los conflictos y tres de esas parejas terminaron separándose el tema es que se separaron y no había otras personas como para formar pareja con otro las únicas personas que había eran los otros Joaquines y para los hombres las otras Ludmilas entonces bueno fue ahí donde cuando se separaron los hombres empezaron a enviar más mensajes a través de hojas solicitando más mujeres para el pueblo claro como se habían peleado con sus respectivas mujeres no había más querían que llegaran más mujeres al pueblo ahí fue donde escribieron en hojas otra vez bueno necesitamos mujeres en el pueblo tal no sabemos dónde está pero hay una montaña hay una cascada que se yo que esto que lo otro único requisito llamarse Ludmila y las mujeres también hicieron lo mismo porque claro la mujer también me peleé con Joaquín y qué otro hombre hay los otros Joaquines no pero el otro Joaquín era el ex de mi amiga Ludmila entonces por una cuestión de códigos no los mismos códigos que tenían esas personas para no hacer una orgía eran los códigos que llevaron tanto a los hombres como a las mujeres a no entrometerse con las exparejas de los demás entonces claro necesitaban más hombres y las mujeres también escribieron en alguna que otra hojita necesitamos hombres en un pueblo así cerca de una cascada con un río cerca de tal montaña único requisito llamarse Joaquín no sabemos si en algún momento alguien acudió al llamado sabemos que este pueblo existe porque claro después de tanto sexo que tuvieron nacieron hijos de esa gente que quizás hoy ya no exista quizás solamente sus descendientes estén ahora presentes sus descendientes que quizás hayan nacido con el mismo problema de memoria o no quizás ahora ese pueblo siga perdido quien sabe dónde solamente con sus habitantes originarios y los descendientes de estos o quizás hayan averiguado cómo llegar a otros lugares cómo llegar por ejemplo a un pueblo cercano hayan tenido contacto con otros seres humanos y quizás otras personas ahora mismo estén viviendo en el pueblo de lo que sí estamos seguros es que en ese pueblo es fácil comunicarse porque porque han mantenido la tradición originaria del pueblo ¿cuál cuál era la tradición originaria del pueblo que las mujeres que llegaran allí o que vivieran allí debían llamarse Luzmila y los hombres Joaquín de hecho de hecho así se llamaba el pueblo los Joaquines y las Luzmila no sabemos reitero si tiene integrantes nuevos los integrantes nuevos con memoria o sin memoria deben llamarse así esto significa que o vas llamándote Luzmila o vas al pueblo y te cambias el nombre porque también existe esa posibilidad ¿no? ¿qué sé yo? vos llegas al pueblo y decís ¿cómo te llamas Luzmila? listo ¿quién te va a andar preguntando? si es un pueblo ahí perdido ¿quién sabe dónde? con papas sembradas en el piso árboles frutales y un río con peces que te hacen descender el deseo sexual una cascada cerca y una montaña como referencia quizás algún día visitemos ese pueblo si algún día encontramos las hojas con los mensajes y nos podemos ubicar para llegar a ese pueblo quizás algún día lo visitemos seguramente vamos a tener que cambiarnos el nombre por lo menos para estar un rato y quizás decidamos quedarnos ¿quién sabe? Dulces sueños adiós 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 Gracias por ver el video.